2 Cards of 25 Hola amigos de BoxMove, soy Diego Gutiérrez, cantante líder de la agrupación 2 Cards of 25, banda británica. Yo nací aquí en Bogotá, me fui para Inglaterra cuando tenía 17 años a estudiar inglés. Desde muy temprana edad he estado en la música, entonces siempre he estado muy atraído a las diferentes culturas, diferentes sonidos y una vez yo llegué a Inglaterra me llamó mucho la atención la parte del rock, como era creado allá y más que todo que allá fue en donde nació y muchas bandas famosas vienen de allá. Entonces decidí estudiar allá, hice mi carrera allá, trabajando y estudiando al mismo tiempo, hasta que llegué a crear este proyecto que se llama 2 Cards of 25, que es hot rock combinado con elementos colombianos, con elementos electrónicos, en la parte de producción ahí es donde entra Iván Ortega, que fue donde yo lo conocí antes de irme para Inglaterra. Antes de irme yo hice una banda de covers, que fue en la que Iván estaba conmigo tocando, covers de Juanes, de Carlos Vives, de los artistas locales. Entonces desde ese entonces tuve a Iván muy en cuenta, sabía que tiene demasiado talento, entonces cuando ya decidí crear este proyecto, llamé a Iván, se fue para Inglaterra, producimos el disco que no ha salido pero va a salir a comienzos del 2015, y lanzamos nuestro primer sencillo que se llama Alice in Wonderland, que salió a comienzos de este año. Y a mediados salió nuestro segundo sencillo que se llama Penumbra, que es una balada muy clásica pero muy sentimental. A nivel de rock yo creo que las más representativas serían Aerosmith, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Los Rolling Stones, White Snake, bandas como de los setentas ochentas, que me influenciaron mucho, y se ve reflejado en lo que es hoy en día 25. Adicionalmente pues como había mencionado la parte electrónica, que ya Iván entra ahí con los teclados análogos, forma un híbrido muy único, aparte de todo sumándole los cortes colombianos, que en este caso son cortes llaneros, porque mis papás son del llano y son mis raíces básicamente. Pues tiene un sonido muy... se ven las influencias, se escuchan las influencias, pero el resultado es un sonido muy original, que no lo tiene ninguna otra banda, por lo mismo que yo menciono, el rock de allá, porque el resto de los integrantes son británicos, con esa mezcla colombiana, con esa parte electrónica, que entonces forma algo único. Los integrantes de la banda son Dan Bone, Ash Milburn y Pete Buckmaster, que lamentablemente lo perdimos a él hace cuatro meses en un accidente de tránsito, pero en el disco, todos estamos ahí, el disco ya está grabado y va a estar buenísimo. Pues el video de Alice, de Alicia en el País de las Maravillas, queríamos hacer algo diferente, algo surreal, entonces yo siempre había tenido en cuenta las minas de Nemocon muy presentes, porque yo de niño iba allá con mis papás, y siempre he tenido esa fascinación por las minas, entonces le propuse a los muchachos que por qué no la hacíamos allá, les gustó mucho la idea, vinimos desde Londres a hacer el video en enero, nos lo produjo So High Records y el video quedó muy chévere, estamos muy contentos con el resultado. Un saludo a todos los rockeros colombianos, a mirar nuestra banda 2 Cartes of 25, un saludo para toda la gente de Box Moop, los esperamos y espero les guste. Lo invitamos a todos los rockeros colombianos a mirar nuestra banda Two Cards of 25, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!